Ya, vamo nomás. Ah! Chito mal. Ok, ¿qué hay aquí? Ok. Uh-huh. 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 Nada, nada, ¿cierto? Nada. Ok, por acá. Nada. Nada. La basura. Ok, no quiero abrir ahí todavía. Nada. Palatos. Y... ¿señarlo? Sí. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Voy a cerrar la puerta por cualquier hueá. No quiero que me venga el Marciano Julio. ¿Queso? ¿Plata? ¿Plata? Nah. Documentos. ¿Qué es esto? Un data. ¡Ay! Eh... Un data. Un... Y... Ah... Una linterna... y se prende con la F de flashlight. Perfectísimo. Entonces, las pilas supongo que tienen que ser... Para... la linterna, que es como en ambasía, se gasta, ok, ahí está la batería, computador, ok, con tu señas, ah, en el notebook, donde veo el notebook, ah, tengo un CD aquí, ok, 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 sí, 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 acknowledged the operation, we know you will enjoy your work with us, password, 1167, ¿vemos? Bueno, algo que he aprendido de la mayoría de los juegos es que cuando uno abre algo o consigue el objetivo de algo, a la vuelta, no me espera nada bonito. Nada bonito. ¿Qué se abrió esta? Sí. Nada bonito. ¿Este de acá? Ah, ok. Vamos. No se ve ni una puta. Ahí sí. Vamos. Gusenitos. No, vamos a seguir usando la linterna. No. 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 Me va a dejar hasta aquí, jaja. Bueno, será. despierto y... y vamos a bajar hasta ahí si no, después me paso de loco ya, ya, que paso que voy de hecho yo estoy eh... conozco este lugar estado oriente estado oriente estado oriente entonces ese... es la pintura perfecta de este cuarto casi casi porque bueno, la primera esa cosa roja ahí cierto está un poquito más al lado pero... bueno hay dos bueno, también el cofre está abajo así que está para del lado vamos a sacar un cofre vamos a tirar abajo abajo ahí córrelo ahí ok y la botella ok donde mierda estoy ahora donde mierda estoy ahora es como el mismo lugar una foto de... no estoy seguro huevos eh... supongo que hay que dejarlo aquí ok ok, no quiero saber que pasa ahora ahora se escuchan cosas Se asuma a este mercado, ¿vieron? Ahí. Ahí tenía el huevo en las manos, mierda, ¿qué querí? A ver si lo quebramos, ¿lo podrá quebrar? Es un huevo. Ok. Puddes y la conche su madre. Pula de mierda. Ahí está. Ahora. Conche tu madre. ¡Una daña! ¡Gracias! ¡Gracias!